Música Muy queridos amigos y hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a estos minutos de devoción diaria, nuestro pan cotidiano y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos alimente, nos nutra con su palabra y que podamos poner en práctica lo que aprendimos. El título de la meditación de hoy es Temperancia en el estudio y este mes de mayo estamos aprendiendo cómo mejorar nuestra salud para tener una salud perfecta. Oremos entonces. Amante Padre Celestial, qué bueno es acercarnos a ti agradecidos. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento porque eres un Dios maravilloso y gracias por el privilegio que tenemos hoy de aprender algo más de los planes maravillosos que tú tienes para nuestra vida. Guíanos en la meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy 20 de mayo se encuentra en Ecclesiastes capítulo 12 y versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, se he avisado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio aflicción de la carne es. Ecclesiastes 12.12 Temperancia en el estudio Cuando el esfuerzo mental no va acompañado por el ejercicio físico correspondiente cuando el esfuerzo mental no va acompañado por el ejercicio físico correspondiente atrae una cantidad excesiva de sangre al cerebro y la circulación se desequilibra. El cerebro tiene así demasiada sangre mientras que las extremidades quedan con muy poca. Las horas de estudio y recreación deberán regularse con cuidado. Hay que emplear cierta parte del tiempo en la labor física. No se puede conservar la salud a menos que se consagre cierta parte de cada día a un trabajo que ejercite los músculos al aire libre. Se dedicarán ciertas horas determinadas a cualquier clase de trabajo manual que exija la actividad de todas las partes del cuerpo. Nivela del esfuerzo de las facultades mentales y físicas y así la mente se refrigerará. La mente, de los que trabajamos con el cerebro, labora demasiado. Con frecuencia, esos hombres usan sus facultades mentales pródigamente y en cambio hay otra clase de personas cuyo ideal más elevado en la vida es el trabajo físico. Estos últimos no ejercitan la mente, ejercitan sus músculos, pero privan su cerebro de fuerza intelectual, de manera que la mente de los que trabajan con el cerebro se sobrecarga, pero su cuerpo carece de fuerza y vigor porque descuidan el ejercicio de los músculos. Aquí vemos la necesidad de temperancia, de balancear el ejercicio físico con el ejercicio mental, es decir, de tener una vida balanceada para gloria de Dios. El último párrafo de la mensajera del Señor dice así, La salud debería ser un motivo bastante fuerte que nos indujera a unir el trabajo físico con el mental. La cultura moral, la intelectual y la física deben combinar para que la persona sea plenamente desarrollada y equilibrada. Algunos están capacitados para utilizar gran poder intelectual, mientras que otros se sienten inclinados a gozar del trabajo físico. Estas dos clases de personas deberían tratar de mejorar el punto en que son deficientes a fin de poder presentar al Señor un ser pleno como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos cuidar tanto de la salud física como del carácter, que así sea. Bien, queridos amigos, hoy vemos la necesidad de tener un balance en nuestra vida, de poder intercalar con el ejercicio mental, el uso de nuestras facultades intelectuales, junto con el ejercicio físico, una labor física que nos lleve a utilizar los músculos de nuestro cuerpo y de todas las actividades que producen también beneficio a la que este servidor se dedica diariamente es a pasar una o dos horas en contacto con la naturaleza, trabajando en la tierra, en el campo, en la huerta, en las hortalizas. Y qué cosa tan refrigerante. La mente se despeja, el aire puro penetra y vigoriza todo nuestro cuerpo. Por mano, les animo, les invito, les insto a que saquen cada día un tiempito para hacer una actividad física y se sentirán mejor en todo el sentido de la palabra. Oremos. Padre Santo, cuánto anhelamos que Tú puedas impresionar en nuestros corazones la mente, este mensaje del cielo que viene para enseñarnos a vivir más sanos y más felices. Enséñanos a balancear nuestra vida para gloria y honra de Tu nombre y que hoy mismo comencemos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, dondequiera que se encuentren, y que este día sea el comienzo de una nueva experiencia para los que nos dedicamos a un ejercicio mental o intelectual taxando nuestra mente que podamos dedicar tiempo al ejercicio, al trabajo físico, al aire libre. Y para aquellos que dedican la mayor parte de su tiempo a trabajo físico, que puedan también educar y ejercitar esa mente maravillosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para gloria tuya, Señor. Gracias, gracias por ser un Dios tan maravilloso. Gracias por escuchar nuestra oración y bendecirnos en este día. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, concluyo en este día con el texto del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Efesios 3, versículos 20 y 21. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestra lepra nos limpió y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nosotros murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nuestra maldición. En vez de ser la perdición, nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nosotros murió. ¡Honor y gloria en todo su esplendor! Será el fin de quien siga Jesús, si toma en paz de su cruz y es guiado por su luz, Tendrá el Señor de su salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. ¡Honor y gloria en todo su esplendor! 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 Gracias por ver el video.